Hola y vamos a ver cómo cambiar el tiempo del bloqueo automático en Nokia C21 Plus. Para hacerlo tenemos que entrar en la aplicación ajustes, luego en la pestaña pantalla y aquí buscamos avanzado y en avanzado entramos en tiempo de espera de la pantalla y aquí aparece una ventana flotante en la que podemos elegir después de cuántos minutos o segundos queremos que se desactive la pantalla automáticamente. Podemos elegir por ejemplo 10 o 5 minutos, volver, dejar el teléfono activado para esos 5 minutos y después de esa cantidad de tiempo se va a desactivar automáticamente. Y es todo, muchas gracias por ver nuestro tutorial.